¿Quiénes somos? ¡A dónde vamos! ¿Qué tal? Soy Jaime Garrido desde Ciudad del Carmen. ¡Hola a todos! Nosotros somos... ¡Nosotros somos... ¡Nosotros somos... ¡Fue la Team Patina! Y desde Ecuador los invitamos a ser parte del Global Roller Day, una celebración mundial por el Día del Patinador. Hola amigos, mi nombre es Alberto Barrera, soy del grupo Speed Lions y los invitamos este 14 de abril al Global Roller Day. Este sábado 14 de abril te esperamos en el Parque de la Kennedy a las 3 de la tarde. Team Frank Carmen se hunde al movimiento Global Roller Day el próximo sábado 14 de abril. ¡Nos vemos! Y queremos invitarse a que celebre el 14 de abril nuestro Día del Patinador. ¡No falte! Estaremos presentes en el Roller Day el sábado 14 de abril. ¡No falte! ¡Pasa la voz y únete! ¡Celebra el Global Roller Day!